El 5 de enero yo voy a esperar Que vengan los reyes a Venguerra irán El 5 de enero yo voy a esperar Que vengan los reyes a Venguerra irán Que vengan los reyes a Venguerra irán Yo quiero la mirada Y una bandereta yo quiero la mirada Y una bandereta y el 5 de enero Yo voy a esperar Que vengan los reyes a Venguerra irán El 5 de enero yo voy a esperar El 5 de enero yo voy a esperar Que vengan los reyes a Venguerra irán Que vengan los reyes a ver qué traerán Yo quiero un pago, piano y trompeta Yo quiero un pago, piano y trompeta Y el cinco de enero yo voy a esperar Que vengan los reyes a ver qué traerán ¡Vamos allá! ¡Ja, ja! ¡Tarronera! ¡Se fue! ¡El nuevo! ¡Y aquí, bella, y allá, pa' acá! ¡Rica! ¡Fui! ¡Te gusta! ¡Te lo vendo! ¡Caballeros! ¡Pégate también el cuerpo! ¡Porque por ahí vienen con la mente! ¡Yo, canchigo! ¡Se fue! ¡El mambo! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí tú no me hablas de su ritmo! ¡Ja, ja! Y ahora te presento los dos trovadores con fui Luisito Váez y Jonathan Ficoló! ¡El cinco de enero yo voy a cantar con los reyes celebrando los papeles que el año nuevo llegó! ¿Cómo? ¡A los tres le pedimos que para estas navidades traigan unas primedades, entre ellas una corbeta para pasear con mi prieta por los campos y ciudades. ¡Listo! ¡Ya se lo dije a mi prieta! ¡En serio! ¡Esta vez no hay quien me aguante para fluyer bastante! ¡Andaré la isla completa! ¡Vamos! ¡Le dije quédate quieta! ¡Vamos! ¡Que el plato me invitó a mí! ¡Vamos! ¡Y aunque habrá mucho festín! ¡Ja, ja, ja! ¡Juro esta vez no me ven salada y quiero crecer la coreografía del swing! ¡Pues preséntamela! ¡Nah! ¡Juro adito! ¡Presenta a ese cuarto puertorriqueño! ¡Vámonos para allá! ¡Y para los dos! ¡Rica! ¡Rica! ¡Fui! ¡Ja, ja! ¡Risito Váez! ¡Yo la tengo hoy! ¡Te voy a presentar! ¡La tuya de los viejos! ¡Fui! ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Gracias!